Cuento mi historia porque sé que a cualquier persona le puede pasar y que hay gente en el otro lado del mundo que puede ver mi historia y puede sentir un apoyo y si está en una relación así puede salir de esa relación por mi testimonio. También el hecho de que Christian puede estar con otra persona en un futuro y de pronto hacerle lo mismo. Entonces quiero que todas las mujeres que lean esto estén como advertidas de lo que me pasó, que sepan que es algo que pasa, que me pasó a mí, que pasó con él y pues que se puede salir de eso. ¿Exactamente qué pasó aquel 30 de abril? Durante el día, bueno, yo estaba en la universidad y yo estaba con una amiga que a él no le caía bien, bueno, no le cae bien porque, bueno, dice que no le gusta el tipo de persona que es. Entonces yo le conté que estaba con ella y le dio rabia y me bloqueó todas las redes sociales, todas las redes sociales. Yo no podía hablarle por ningún lado, duramos, te puedo decir que eso fue mediodía, duramos todo el día sin hablar después de eso. En la noche él me habla por el chat, iMessage, el chat ese, y me dice que iba a venir a mi casa a arreglar las cosas, iba a venir, que iba a venir, me lo reitero varias veces, que iba a venir, que iba a venir, que iba a venir, bueno, vino. Yo salí, me senté en su carro y la primera pregunta que él me hizo fue, ¿por qué lo hiciste? Y después de eso comenzó a pegarme. Me dijo que lo había engañado, que por qué me había metido con otra persona, que hace cuánto estaba engañándolo. Ese estilo de cosas me dijo, pues palabras ofensivas, me dijo muchas cosas, me pegó, me intentó adorcar por mucho tiempo, me dejaba sin aire, no me dejaba hablar. Mientras yo intentaba hablar él estaba tratando de adorcarme y yo estaba tratando de defenderme. Pero como experiencia propia, te digo que en esos casos es mejor no hacer nada, al menos no pegarle a esa persona porque cualquier acto de respuesta violenta puede hacer que él reaccione peor. Seis minutos de golpes, seis minutos de él intentando ahorcarme de él, de dándome sin aire, de él maltratándome física y psicológicamente. Después de eso estábamos en su carro, en total estuve con él aproximadamente 20 minutos. No me dejaba bajar. Siempre que intentaba abrir la puerta me jalaba el pelo o me cogía del brazo súper brujo. No me dejaba bajar, me decía. En un momento él prendió el foco del carro y bajo el espejo del copiloto. Me dijo, mírate, te lo mereces. Intentó llevarme. Él arrancó el carro y tenía todas las intenciones de irse. Yo no sé a dónde y no sé a hacer qué. ¿En qué lugar fueron los sellos? ¿Dónde estaba el estacionado? Afuera de mi casa, de mi conjunto. Afuera de mi conjunto. En un pedazo que es como una calle larga. Mi conjunto es un bolsillo. La entrada al bolsillo. Estaba parqueado ahí. ¿Cómo logras escapar? Durante mucho tiempo tuve que repetirle que yo no le iba a decir a nadie lo que me pasó. Que iba a decir que me caí. Que bueno, que él no tenía nada que ver con eso. Y muchas veces le grité que no quería saber más nada de él. El portero estaba pendiente del carro porque vio que había estado pasando algo. Bueno, se juntaron como muchas cosas. Muchos carros estaban entrando al conjunto. Él le dije que no le iba a decir a mis papás que me pasó eso. Que yo me caí. Que me caí, que me caí, que me caí. Y en un momento él se quedó pensando, no sé en qué. Y me bajé corriendo y entré a mi casa. ¿Cómo se llama él? Cristian Leonardo Quintero Pacheco. ¿Qué hace Cristian? Actualmente estudio en la Universidad del Norte. ¿Qué estudia? Administración de Empresas. ¿Qué ha pasado en estos tres meses después de la agresión? Bueno, pues el primer mes fue bastante complicado porque, bueno, hicimos todos los procedimientos legales. Fui en medicina legal. Me dijeron que él era un riesgo moderado. Pues, que tenía que tener mucho cuidado. No me dejaron salir por un tiempo porque él podía encontrármelo y no sabíamos cómo iba a reaccionar. ¿Hubo denuncia? Hubo denuncia, sí hubo denuncia. Bueno, el primer mes fue el más difícil. Después de eso, cuando me pasó eso, yo me prometí a mí misma que yo no iba a dejar que eso me quitara mi vida. Yo no iba a permitir que su acción me quitara más lo que soy yo. Gracias a Dios, tengo mi familia que me apoya. En cualquier momento yo puedo ir donde alguno de los dos y puedo llorar. Y puedo desahogarme cada vez que me siento mal. No lo he visto en persona, pero sí me estaba escribiendo muchas cosas. O sea, los mensajes pasaban desde pidiéndome perdón hasta regañándome por boletearlo. Porque esa fue la palabra que usó, boletearlo. Mi mamá era la que respondía la mayoría de los mensajes. Yo no, en realidad, no quiero, no me interesa hablar con él, no me interesa saber nada de él. Bueno, no todos los mensajes los respondíamos. Hubo un mensaje larguísimo que me mandó donde me pedía perdón, que me quería ver en persona para pedirme perdón, que le quería pedir perdón a mis papás. Que ese fue su peor error. La única razón por la que yo tenía ese canal de comunicación era porque necesitaba más evidencia y más cosas para agregar al caso, a la denuncia legal. ¿Tienes miedo? Sí, todo el tiempo tengo miedo. Tengo miedo de salir y tengo miedo de encontrármelo porque no sé cómo voy a reaccionar. Tengo miedo de que llegue a mi casa un día y se vuelva loco acá e intente hacerme más daño. Tengo miedo de verlo. ¿Tú crees que la justicia colombiana ha sido lenta en este caso? Claro que sí. Cuando pasó, nosotros fuimos a la clínica, pues mi cara estaba morada, tenía el oído tapado y me dolía mucho la nariz, tenía el tabique. Después me informaron que tenía el tabique desviado y llamaron a la policía cuando me dejaron entrar a emergencias, a la sala donde me iban a atender. Y la policía dijo que después de 45 minutos ya ellos no podían ir a buscarlo, ir a capturarlo porque ya había pasado mucho tiempo y ya no estaba reciente. ¿Flagrancia? El miércoles fuimos y hicimos todo lo legal, me llevaron al otorrinolaringólogo donde me informaron que tengo dos, tenía pues, ya no los tengo, dos huecos en el tímpano de 0.4 y 0.5 milímetros, que tenía hemorragia, que tenía el tabique desviado, bueno y además los morados, pues de mi cara, tenía la cara hinchada, la cabeza, todo este pedazo de aquí hinchado. Me hicieron varios exámenes médicos, resonancias para ver si de pronto tenía algún tipo de, si tenía otra hemorragia interna o algo así. María Camila, tu mensaje final para toda la comunidad, para las mujeres que también son agredidas, ¿cómo hay que armarse de valor para dar la cara y denunciar públicamente al agresor? Se puede, nadie está solo completamente, siempre hay alguien ahí que te va a dar apoyo. Gracias a Dios, yo cuento con mucha gente en mi vida que me ha apoyado. Creo que también es el hecho de que yo no quería aceptar que me pasen. Yo creo que nadie quiere que estas cosas le pasen, ni a Tuzani es su peor enemigo. Creo que subconscientemente y subconsciente pensaba que si no lo contaba y si no lo hacía público, de pronto no pasó, de pronto puede pasar desapercibido. Pero es que no importa cuánto intentes esconderlo, pasó y te dañó y te hizo daño y te lastimó física y psicológicamente y te dejó cicatrices que toman mucho tiempo en sanar. Gracias. Gracias. Gracias.